Nada se empujó, ¿entendés? Los personajes nos vinieron a buscar, que es lo ideal, no uno buscar al personaje, sino que te convoquen, que tengas afinidad con ese personaje. Y la idea siempre fue... ...y que esté dirigido por las personas que la llevaron a cabo durante 11 años, 12 años, ¿viste? Entonces, es como un privilegio. Y también un desafío para los directores no caer en lo que hicieron durante 12 años y, bueno, trabajar ustedes... Sí, 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 es un gran desafío. Es un gran desafío y al mismo tiempo es como una orquesta, ¿entendés? Es una sinfonía, una pieza que es tan perfectamente escrita donde vos tenés que respetar esas postas, digamos. Se hace de una manera... No, estamos con la misma versión con la que elaboraron los chicos hace tantos años atrás. Y fuimos detrás de eso porque la versión estaba bien ajustada. Y como decía Juana, más allá de no caer en lo hecho, tampoco uno puede escaparse a casi 12 años de haberla hecho y de conocerle los detalles a la obra, conocerle los tempos, conocerle los momentos de profundidad, conocer los trucos, conocer los chistes. Claro, los tempos. Tratar uno de no transformarse en un muñeco para buscar la risa, sino generar esa armonía y esa sinfonía que dice Mike para que la obra impacte tanto en la risa como en la emoción. Porque lo tiene, tiene momentos hilarantes y también tiene momentos de profundidad. Yo una vez en el Cultural San Martín fue Yasmín Rezá a hablar sobre todas sus dramaturgias, todos sus escritos, sus obras. Y hablaba y destacaba mucho, bueno, en la inspiración, pero el tema de lo vincular, ¿no? Y acá el tema de la amistad, básicamente. Es que habla de los vínculos. Es una pieza que se utiliza un cuadro como un detonante, pero es una obra que habla solamente de vínculos, de los vínculos, y está tan contemporánea. O sea, es una obra que se escribió hace 20, 30 años y está más actualizada que nunca, o sea, es atemporal. Y habla de los vínculos, que es justamente esto que estás hablando, que tengo cosas que hacer y que ponerse en el lugar de otro, la aceptación, que todo eso es lo que perdemos por decir tengo cosas que hacer, por ejemplo, ¿no? Que no te pones en el lugar de otro, no tenés la paciencia, no tenés la tolerancia de estar a esperar. Sí, de encontrar el punto de encuentro con el otro también. Seguro. Y que sea una amistad que puedas o hablar de todo o hay cosas que no vamos a hablar para no quebrar una amistad también, ¿no? Exacto, y la mutación de la amistad a través de los años, porque las realidades van cambiando. Uno comienza una amistad, un grupo de personas comienza una amistad y los años van haciendo que cada uno... Van modificando uno como ser humano. Las experiencias, obvio. Entonces hay mucho que se esconde, ¿no? Durante los años para mantener esa relación y esa amistad. Y en este caso lo que sucede es que la compra de este cuadro blanco genera una hecatombe. Para vos, sí. Porque pone... Me parece un acto de nobismo absolutamente innecesario gastar ese dinero. Pero bueno, creo que es un detonante como para poder hablar de eso. Y tiene que ver con la intolerancia. No empiecen a discutir, muchachos. No, no, no. Este tipo de... Aparte lo hacemos todos los días arriba del escenario. ¿Viste? Es tan subjetivo el bienestar de cada uno que vos a lo mejor sos feliz tomando, no sé, una caña y yo, ¿cómo no te vas a tomar un buen champán? Y ahí está. Esa es la sutileza, el arte del ser humano. Es ponerse en el lugar del otro. No les pasa que a veces... Contemplar las diferencias. En la vida real.